Este jueves estamos arribando a Sainalto Vamos a complementar, a cumplir la promesa de la ayuda a nuestro amigo Silla de ruedas, medicamento, ropa, algunas otras cosas que ocupa Y pues hoy estamos aquí, arribando al municipio de Sainalto Ayudando al prójimo Ayudando a Sainalto Ayudando a Sainalto Ayudando a Sainalto Este es el centro del municipio de Sainalto Esa es su plaza Y pues ahí le paso Una paseada los que estén por allá lejos Y ya tengan rato que no vienen a Sainalto Así está Ahora sí hay una patrulla de tránsito aquí Y está tapado por donde yo debería de ingresar Que bueno, que bueno Este pues ahí está lo que le pudimos conseguir Y no vamos a parar, todo lo que podamos seguirle trayendo se lo traemos Muy bien Ahí tiene señora Sí, muchas gracias Y estamos muy agradecidos con las personas que nos están apoyando Y muchas gracias por el medicamento que nos ha hecho mucha falta Muy agradecida con todos y Dios los bendiga Lo que haga falta, aquí estamos puestos Que le echele muchas ganas Y ahora en vez de que le den medicamento usted va a tener que dar Sí, mire Sí, pues lo que podamos repartir se lo damos a la gente que le da lo de aceite Ok Muy bien, muchas gracias Gracias a ustedes Que tengan un bonito día Y Dios me los bendiga Bueno pues ya Ya le dejamos su ayuda Ya el señor está a gusto y con su silla Y pues quedamos pendientes para cualquier otra situación Podernos apoyar Y lo que sigamos recabando pues traérselo Esto es Ainalto Ainalto Acá en Zacatecas Un día muy soleado 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 Gracias.